Lo que vamos a tener que tomar la medida es toda la sumatoria de los laterales para poder hacer lo que vendrían siendo las paredes. Yo voy a dar vuelta, ya lo tengo hecho, cosido, despunteado, le pasé zigzag y ya ustedes ven que quedaría la forma de cajón. En cada vértice yo le he hecho tres marcas, una en el centro en color rojo que vendría siendo justo el vértice y dos a ambos laterales de un centímetro y medio más o menos de distancia que es donde va a llegar cada volado. Es decir, cada uno de estos que ustedes realicen va a tener cuatro volados, dos laterales y uno en la parte de adelante y otro en la parte posterior. Este sector va a quedar libre porque es donde tiene que ir ahí el moñito atado para sujetarlo al pie de nuestro carrito. Una vez que ya tiene esto vamos a pasar a lo que vendría siendo el volado y el volado es muy simple de hacer. Tomamos dos telas, una la tela elegida, la otra la que va a ser de zócalo. Enfrento derecho con derecho, coso todo a lo largo, siempre la medida fundamental que ustedes corten el volado un poquito más del doble del tamaño que va a quedar. Si mi medida debe ser de 20 centímetros, yo lo debo cortar de más de 40 centímetros para asegurarme que quede bien. Una vez que ya cosí todo ahí a lo largo, doy vuelta y este zócalo siempre ayudándose con la plancha, vuelvo a doblarlo por la mitad, le paso un pespunte y ya queda formado el volado. Lo que me interesa ahora y que les voy a enseñar una cosa que es muy muy novedosa por ahí, yo creo que va a ser para la mayoría, es un pie especial que tiene la máquina. Este pie es fruncidor, se llama, que es justamente la función que tiene. Ahora se los voy a mostrar, es un pie que tiene dos funciones a la vez, por un lado frunce y por el otro cose a otra tela que no queremos que se frunza. Voy a mostrarles acá al lado, en chiquitito para que ustedes vean. Todo esto fue realizado en un solo paso, por un lado la máquina frunció y cosí a una tela que yo no quería que se frunciera. En este caso, bueno, le puse en el medio un bies, pero eso es un detalle mío. Ahora paso a la máquina a mostrarles cómo vamos a tener que aplicar todos estos materiales para que salga un lindo volado. Como ustedes saben, la mayoría de las veces, siempre para coser en la máquina vamos a poner tela con tela, pegadas y coser. En este caso, en este pie, no es así. Enfrento el derecho del volado, lo coloco donde siempre ustedes colocan la tela, que es en contacto con la máquina, bajo el pie y queda presionado. Por la ranura que yo les había mostrado con antelación, voy a colocar la tela que yo quiero que no se frunza. Por la ranura, yo ya ilvané el bies, la máquina la tengo en costura recta, es fundamental estos detalles. La aguja hacia el lado izquierdo, la tensión, que generalmente es en dos, en este caso es un ocho o un nueve, así que cambia totalmente. Y el largo de puntada es un cuatro, bastante, lo más ancho, lo más largo que pueda. Y ahora sí, empiezo a coser y van a empezar a notar, se me fue un poquito la máquina, perdón, van a empezar a notar que la tela de abajo se frunce y la de arriba queda bien estirada. Voy ayudando un poquitito. Hace realmente un trabajo muy importante, les ahorra mucho tiempo. Ahora lo saco de la máquina para que vean. Y les quiero mostrar el trabajo acá en la mesa, cómo lo ha realizado a la perfección. Voy a correr. Ven que frunce en la parte inferior y la parte de arriba queda recta. Esto lo deben realizar en los cuatro laterales que va a tener cada cajoncito y ya les queda formado.